Hoy renunció la jueza a la causa, Lucas Vázquez, la jueza Chosnales, ¿no? No, Chomies. Chomies. Chomies, Chomies. Juan Chosnales era un sonidista mío que lo adoro. El primo de la chica que murió nunca se supo quién la mató. Sí. Entonces, entre los fundamentos de su renuncia, hoy leía, después lo doy, estaba que el escraño público y la difamación que ha sido objeto desde la prensa, desde este programa, que le han llamado a su teléfono, le han puteado. Mire, jueza, les voy a decir algo. En su descargo, me quiero tomar dos minutos, en su descargo, usted olvidó que si usted no hubiese hecho lo que hizo, la prensa no hablaba de lo que usted hizo. En su descargo, omitió que de no haber tomado las medidas que tomó, nadie hubiese hablado de usted, nadie se acordaba. Me dijo que esta jueza ahora va a la Cámara de la Provincia. ¿A la Cámara de Casación? A la Cámara de Casación o a la Cámara de algo de la Habana Premiar. Bueno, yo le decía que yo no tengo, además, ya esto se pasó, es una causa, es una enemistad entre el Checopar y yo. Yo no la conozco usted. Cuando usted me invitó a tomar café, no fui, yo no le conozco. Le conozco la cara por una foto que se publicó, pero no la conozco. No me importa, ojalá, mire, le digo, yo hubiese tenido que decir, qué excelente esta mujer, te dije azúcar, mi amor, gracias. Qué excelente esta mujer, qué brillante esta mujer, qué bien como le hizo cumplir la condena al pibe. Y el pibe salió bien y no fanó más. Realmente, en el caso de todo el periodismo, no creo que todo el periodismo, porque con este tema se levantó de manos los que piensan como yo y los que no piensan como yo. O sea que no creo que los indignados estén indignados porque son incoherentes o son idiotas y no saben lo que usted hizo. Usted en un fundamento pone que usted se obtuvo a lo que dice el artículo. Sí, pero sabe que una cosa, del otro lado del artículo están las víctimas, que respiran, transpiran, tienen miedo como mis hijos. Y además que no fue ese día, fueron seis años de estar diciéndole el fiscal Zárate no lo largue, no lo largue, no lo largue. Usted cuando se excusa dice que quedó mal adelante de toda la vecindad de San Isidro, que parece preocuparle más que los fallos. Y bueno, no es mi problema, sabe qué pasa, jueza. Si uno hace las cosas bien, los vecinos las felicitan y se hace las cosas mal. Lo que pasa es que algunos jueces, o todos, estaban acostumbrados a pegarle al martillo cosas juzgadas y que se vaya a la puta que lo parió la víctima. Pasó con el caso este del chico que le mataron la familia, de Matías. De Matías. Sí. Matías Baniato. Ah, Matías Baniato. Y estaría muerto por el asesino, porque lo hubieran liberado, como hay miles de asesinos liberados en la calle, femicidas, parricidas, que uno dice, ¿qué hace este tipo que mató a la mujer y hace seis años está libre ya? Bueno, porque cumplió la cuarta de la cuarta de la quinta de la décima de la décima octava de la novena y está afuera. Entonces creo, jueza, que esto marcó un antes y un después. Creo que tendría que haber renunciado a la causa la primera vez cuando lo quiso alargar y le dije que no. Yo creo que usted sintió en carne propia lo que yo sentí durante seis años con la injusticia. Usted se victimiza porque ustedes, los jueces, todos, creen que los fallos de ustedes son los fallos de Dios, que ustedes no se equivocan, que si ustedes largan a un ladrón, un asesino, hacen bien por esos jueces, que si ustedes truchan un juicio, está bien, porque es lógico. Si ustedes estafan a la credibilidad popular y ustedes se olvidan que no hay que trabajar para los delincuentes, que hay que trabajar para la víctima. Nosotros a ustedes les pagamos, Chomiel, para que me defienda a mí y no a Lucas Vázquez. Y en todo caso, para que Lucas Vázquez vuelva a la sociedad hecho un hombre y no un delincuente. Evidentemente usted falló, porque el tipo volvió y volvió a robar. Y si hay alguien que la ha criticado mal, y si hay alguien que la ha difamado y ha dado sus teléfonos al aire, cosa que yo nunca hice, si ha dado sus teléfonos al aire fue Lucas Vázquez. Porque acá el que la cagó a usted fue Lucas Vázquez, no yo, ni el periodismo. A usted su protegido la cagó. Entonces está bien que haya renunciado a la causa. Lo que no le voy a permitir, jueza, es que pongan ese papel que la difamación pública... No, no. Porque usted se olvida que yo no soy periodista. Soy víctima de Lucas Vázquez. Entonces usted habrá pensado que yo había levantado las noticias como periodista y le había empezado a pegar a usted porque se me ocurrió, porque no me gusta el teñido de su cabello. No, señora, con todo respeto. Usted se olvidó que Bobby Checopar es víctima de los hijos también. Y la mujer no está. Entonces, cuando él leí los fundamentos me reía porque digo, esta mujer no tiene espejo. No se levantó nunca a la mañana y dijo, ¿cuál es mi grado de culpa en este quilombo? A ver, si quiere que yo le eche la culpa de algo a usted, es que usted me arruinó un lunes, además, teniendo que explicar a todo el mundo lo que había pasado y meterme el dedo en los tiros, el agujero de los tiros que me pegó Lucas Vázquez, así, y removido las heridas, y a mi hijo también. Entonces empecé a sangrar de nuevo, y mi hijo empezó en agonía de nuevo. Por usted, que largó a Lucas Vázquez. Por eso, ahora le digo, jueza, no ponga en el papel, porque Checopar la culpa no es del de enfrente, jueza. Siempre hacemos lo mismo los argentinos. Como dice Serrat, a ver, después poneme entre esos tipos y yo y algo personal. La culpa del otro es si algo no sale mal. A usted le salió mal. Usted estaba empecinada en largarlo y lo largó. Y el tipo la estafó y la cagó. No tiene nada que ver la víctima. No meta a las víctimas en esto ni meta a los periodistas. Porque ¿sabe qué pasa, señora? Con todo respeto, le digo. Yo no sé, no me importa a usted. No me importa ni usted, ni su familia, ni su cargo de jueza. Ni si la van a poner en el Consejo de la Marquistratura de la provincia, como están diciendo. Ni su pasado, ni sus denuncias en el Colegio de Abogados. A mí me importa mi vida, mis hijos, mi drama, lo que me pasó y su justicia. Por eso, no se victimice, doctora. O sí, debe ser bárbaro estar del lado de la víctima. Debe ser bárbaro levantarse con miedo a la mañana. Debe ser bárbaro que el mismo que le decía cómo le va a su señoría le diga qué mal que estuvo, jueza. Debe ser bárbaro que usted se dé cuenta un día que es un ser humano, que es de feca sentada. Qué lindo sería que un día alguien le saque a ustedes la barba apostisa de Jesús y los haga dar cuenta que son seres humanos que hacen cagada. Y hoy, por las cagadas de ustedes, hay muchos cuerpos bajo la tierra de gente inocente, como yo. Porque yo no fui a buscar a Lucas Vázquez para que viole a mi hija. Ni tampoco lo fui a buscar a usted para que lo juzgue. Ni tampoco fui a hablar con usted para que lo deje preso. Ni tampoco a usted le pedí ningún favor. Solamente que haga justicia. Y que actúe a su criterio. Si ese es su criterio, ¿van qué será? Pero no me eche la culpa a mí. Ni a los periodistas que hablaron. Porque, ¿sabes qué pasa? Los errores de los jueces se tapan con tierra.